Hola, soy Mario Silbosa y venía a hablaros un poquito sobre las plantas aromáticas. Vamos a hacer una jardinera que se podría poner en cualquier terraza de Madrid o de cualquier parte de España, en la que vamos a poner plantas aromáticas e incluso alguna fresa, que también es con fruto. Primero la albahaca, en la parte central, ya que es la planta más importante o la más grande de ellas. Este tipo de albahaca es albahaca de hoja ancha, en la que se puede utilizar para cualquier tipo de pasta o para cualquier comida, para niñar. Y ahora vamos a colocar el perejil en otro lado, que el perejil ya sabemos que lo podemos utilizar para varios tipos de comidas o incluso para decoraciones de platos. No hace falta hundir la planta muy adentro, simplemente ponerla y poner una ligera capa de turba y sustrato que estamos poniendo en este momento por encima. Luego le daremos a todas las plantas un primer riego para que aguanten mejor la sequedad con la que viene la tierra. Ahora vamos a colocar en el otro lado la fresa, que la fresa en las terrazas se nos pueda dar bastante bien, porque es una planta que requiere un poco de sol, es rastrera, va a ir colgando un poco por la jardina y encima nos va a dar el aspecto bonito de tener algo diferente, que no sea todo que crezca hacia arriba, sino que también sea mórbido, que crezca hacia abajo. Vamos añadiendo tierra por todos los lados hasta rellenar siempre la jardinera. En este tipo de jardineras no es conveniente poner tomateras o cualquier tipo de planta así, porque ese tipo de planta requiere más estar en tierra, directamente metidas en tierra, porque su crecimiento va a ser muy grande y sobre todo de raíz, de la parte de abajo. Entonces de esa manera en una jardinera no la dejaríamos crecer, ni dejaríamos que dieran buenos tomates o tomates grandes. Bueno, ya tenemos la jardinera montada, ahora daríamos su primer riego. Aquí he dejado otros dos tipos de plantas que los podríamos utilizar también para esta jardinera, como es la albahaca hoja pequeña, que también se puede utilizar para cualquier tipo de pasta, o la hierbabuena, que también da mucho olor y además tiene un buen crecimiento. Ahora para terminar vamos a ponerle algo así más original a la jardinera, como es una estructura así de madera, y nos quedaría así el último trabajo.